Tenemos a Priscila Rivera y a Milagros Cabral. Priscila, cuéntame, ¿qué se siente ya a horas para ese evento tan importante? No, me siento bien porque es que vamos a jugar en casa y la gente tiene muy poca oportunidad de vernos jugar aquí. Este evento es muy importante. Aquí se han volcado para que nos sintamos bien, para poner el palacio en condiciones. Hay muchos patrocinadores que nos han extendido su mano, amiga, para apoyarnos. Milagros y su compañía han hecho un esfuerzo sobrehumano para que todo esté en óptimas condiciones. Así que nos sentimos muy bien de estar jugando en casa y de estar jugando aquí, con este palacio que está tan bello. Milagros, ¿todo listo para el viernes? Todo listo. Como ustedes pueden ver, el ministro Peralta ya estuvo aquí por la prensa. Damos detalles y que ustedes puedan ver lo hermoso que está el Palacio de Deportes para recibir a la tercera del Caribe y que todo el pueblo dominicano pueda venir y deleitar este hermoso evento que le tenemos a ustedes. ¿Cómo se ha sentido el respaldo del pueblo? Excelente. ¿En cuanto a taquillas se refiere? Debo decir que ya hace dos meses que pusimos la taquilla y en las dos primeras semanas se terminaron todas. Quedan algunas entradas, tienen que seguir yendo a WEPA Ticket y a las demás empresas que también venden nuestras taquillas. Y que no se pueden perder esto. Esto es para la historia, señores. Esto está hermosísimo. Primera vez un evento de esta magnitud. Primera vez el challenge. Primera vez que se ha brandeado todo el Palacio de Deportes para nuestra zona del Caribe. Priscila, ustedes como equipo, ¿qué esperan del público? Esperamos que la asistencia sea máxima porque yo no me voy a cansar de decir que el público es muy importante, el público es un jugador más. Entonces, nosotras sí requerimos de su presencia porque con su apoyo es que nosotros vamos a lograr todo esto. Muchísimas gracias y suerte. Gracias. Gracias.